Los diputados de la Comisión de Economía tenían muchas preguntas para la ministra. Querían saber sobre el plan de trabajo para mejorar la inversión y el crecimiento. Pero también me encanta la preocupación de crear un instituto de estadística, del manejo de estadística. Los diputados señalaron a la ministra de Economía otro de los problemas que tiene el país, la burocracia en las instituciones. Y esto ha frenado la instalación de nuevas empresas y la generación de empleo. Si no eliminamos todo eso, bueno, registrar una bebida aquí tardaba tres, cuatro meses. Confirmar que nuestro compromiso es trabajar en la parte de tramitología y simplificarla lo más que podamos. Carla Hernández pidió poner atención a otros problemas que podrían afectar los proyectos para la zona costera. Uno de estos, el tráfico de la carretera al puerto de La Libertad. Creo que un proyecto tan ambicioso como Surf City le daría también la alternativa al Ministerio de Turismo de promover el turismo en la cumbre y desalojar las vías de la zona de la playa, que muchas veces ya cuando la gente viene de regreso del mar lo que menos quiere es estar esperando dos, tres horas en el cuello de botella que se hace ya llegando al puerto de La Libertad y la altura de San Blas. La ministra forma parte del equipo del gabinete que revisa la agenda turística y dijo que este punto será considerado. Es bien importante lo que menciona porque este proyecto, a pesar que se enfoca en una franja costera, no implica que la visión no sea que el turismo llegue a todo el país. Así que tener distintas áreas, al contrario, es como uno de los objetivos es usar este proyecto para que el turismo sea a nivel de todo el país. También hablaron del comercio y la firma electrónica, un proyecto que esperan tener funcionando plenamente el próximo año. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.